Meses atrás, la sociedad española e internacional se hacía eco de una inesperada noticia. El casamiento de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un suceso no pensado que generó polémicas por doquier. Desde ese entonces, hasta ahora, la prensa no ha bajado la guardia para llevar primicias a su público. Este 8 de julio, las puertas del rincón se abrieron de par en par para sus 400 invitados más la marquesa, y el empresario. La expectación y las especulaciones se vivieron de afuera para adentro y viceversa. No es para nada fallido el pensar que algo podía ocurrir. Mucho más si nos ponemos a analizar todo lo que la pareja pasó para llegar al altar y dar sí, quiero. Mientras iban llegando los invitados, quien desorbitó a los periodistas fue la madre del novio, Carolina Molas. La prensa fue directo a ella para intentar conseguir algunas palabras y buenas fotografías. El amontonamiento fue impensado, hubo pisotones y empujones hasta tal punto que alguien se animó a insultarlos. Carroña que sois, desgraciados. Se llegó a escuchar. Una reportera, enfurecida, respondió, gilipollas. Estoy harta ya. Carroña por pararte, subnormal. Los gritos y la escena misma en la puertas del palacio de la marquesa, se pudo ver en el plató de fiesta, por lo que Emma García intervino para saber detalles de la situación. Los nervios entre los compañeros están siendo máximos. Es verdad que somos muchísimos reporteros congregados. Todos queremos tener la mejor imagen, la mejor declaración. Pero tenemos que hacer bien nuestro trabajo, comentó el corresponsal a Emma García. Lo importante no son nuestras preguntas, son sus respuestas. A todos nos apasiona nuestro trabajo y lo intentamos hacer lo mejor posible, Zanjo.